Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de StumbleGuys, un vídeo de investigación, lo que significa que hoy lo que vamos a hacer es investigar una cosa nueva que hay en el juego en StumbleGuys que no ha sido anunciada. O eso es lo que me parece a mí, porque yo no lo había escuchado en ningún sitio, pero ayer jugando en directo me di cuenta de una cosa y es que en estos mapas de aquí, los mapas de Hot Wheels, los mapas de carreras de los cochecitos, han implementado algo nuevo con el emoticono del plátano. El plátano parece que por fin funciona y yo tenía dos vídeos en el canal muy antiguos, os los voy a poner por aquí y además os voy a poner las fechas de cuando publiqué estos vídeos para que veáis el tiempo que hace que esta mecánica debería de estar dentro del juego. Pero ha sido hoy cuando me he dado cuenta por fin que esto estaba. Estoy alargando demasiado la introducción del vídeo, espero haberte generado bastante hype y sin más dilación vamos para adentro y vamos a ver realmente si esto funciona. ¡Let's go! Vale chicos, ya estamos aquí, estamos en Hot Wheels Hustle, que es el primer mapa de Hot Wheels y voy a ir un poco por orden, no vamos a ir un poco del primer mapa al último. Son tres y vamos a ir por orden de cómo fueron saliendo dentro del juego, así que voy a probar en este mapa si funcionan o no funcionan. Vale, ya estamos aquí, ya vamos a coger el vehículo y vamos a lanzar el primer emoticono ya. Vale, malas noticias, creo que tengo malas noticias. Tiramos el plátano, acabo de tirarlo fuera, volvemos a tirar el plátano un momento. ¡No! ¡Atreviesen el suelo! No se puede utilizar. ¡No! En este mapa no funcionan los emoticonos. Pues nada chicos, malas noticias, en este primer mapa de Hot Wheels no funcionan los emoticonos. Es una pena, pero vayamos a ver el segundo nivel, a ver si sacamos mejores noticias. El segundo mapa en salir en el juego es Turbo Temple. Es un mapa que no es de Hot Wheels, pero es un mapa de conducción. Vamos a probar si en este mapa funcionan o no funcionan los emoticonos. El primero en utilizarse va a ser el plátano. Y... No he visto nada, o sea, no he visto nada. Volvemos a utilizar el plátano. ¡Uy! Fijaos como si funciona. Fijaos, doy una vuelta sobre mi mismo cuando piso el plátano. Esto es una nueva mecánica de juego de StumbleGuys que no funcionaba antes. Y por fin funciona. Vamos a volver a lanzarlo. Y a ver si vuelve a pasar igual. Fijaos como si funciona chicos. Vamos a probar otro emoticono, como por ejemplo el maletín. ¡Pues si funciona! ¡Por fin! ¡Madre mía! Han estado muchísimo tiempo para implementar esta nueva mecánica. Realmente das una vuelta sobre ti mismo, pero tampoco pierdes mucho la velocidad, ¿no? Estaría bien probar si te cogieras uno de estos emoticonos. Es que realmente das una vuelta sobre ti mismo, pero tampoco veo que pierdas una gran velocidad. O cojas algún tipo de desventaja, ¿no? Es como que das una vuelta sobre ti mismo, pero voy a la misma velocidad, ¿no? Un poco sí que freno, ¿no? Un poco sí que frenamos. El emoticono del Tetris, na. Bueno, chicos, Turbo Temple. Funciona el plátano y funciona, por sorpresa, el maletín. El maletín no tenía ni idea. Pero el plátano lo tenía más o menos. Sabía que en algún mapa funcionaba. Así que nada. Chicos, Turbo Temple. Plátano sí. Maletín sí. Y lo pisamos. Damos una vuelta sobre nosotros mismos. ¡Qué pasada, tío! Vamos con el último mapa ya. El último mapa que nos quedaba por probar es Hot Wheels Jetty Runner. El último mapa de conducción que salió en Stamble Guys, ¿no? Vamos a tope. Lo primero que vamos a hacer es utilizar el emoticono del plátano. ¿Por qué no? Y vamos a probar. Aunque al principio este mapa es una locura. Me están chocando por todos los lados. No me dejan probar nada. Tiramos el emoticono del plátano. Y no paran de chocarme conmigo. A ver, vamos a por el plátano. Y lo he rozado, bro. Qué malo soy. A ver, a ver si lo conseguimos. Lanzamos. No puedo, no puedo, chicos. ¿Por qué habré puesto 32 bots? ¿Y me acabo...? ¿Voy al revés? ¿Estoy yendo al revés, tío? Bro, madre mía. Estoy... No sé qué está pasando. A ver, a lo que estamos, sabadito. Es que no lo puedo conducir ahora. A ver. Vale, chicos. Funciona. El emoticono del plátano... No, es que no puedo conducir menos mal. El emoticono del plátano sí funciona. Y ahora, pues, me quedaría el maletín. Que también funciona. Chicos, nueva mecánica en StumbleGuys. En dos de los tres mapas. Es curioso porque uno de Hot Wheels sí. Y uno que no es de Hot Wheels también funciona. Y el otro de Hot Wheels, que es el primer mapa que salió de StumbleGuys, no funciona. Puedo lanzar el emoticono del Tetris, aunque creo que no debe de funcionar. Chicos, me quedaría probar algo que no sé si lo voy a probar o no. Voy a intentar contactar con alguien por Discord a ver si puede entrar. Porque me queda probar un emoticono que es el del dado. Que igual funciona. No lo sé. El rayo ya lo he probado y no funciona. Pero el plátano. ¿Maletín? Sí. Vale, chicos. Para esta parte del vídeo hemos pedido la ayuda de Rice. ¿Qué pasa, Rice? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y todos vosotros, YouTube? Genial. Chicos, hemos invitado a Rice porque él dispone del emoticono del dado. Así que es el emoticono que me falta por probar. Así que, Rice, te voy a pedir que, por favor, intentes darme con el emoticono del dado. Eso es. Lánzalo. Y yo voy a por él. Y creo que justo delante mío he desaparecido. Así que tenemos que volverlo a intentar. Rice, ¿puedes lanzar el emoticono del dado? Sí. Vale, va. ¿Dónde has desaparecido? ¿Estás muy lejos de mí? ¿Vale? Ahí. Eh, lo empujó. No, no funciona. Es como que lo ha arrastrado hacia adelante, ¿eh? A ver si lo puedes volver a lanzar. Espérate, que me he frenado por ahí. Espera que se ha chocado. Ahí va. Vamos a por él. Eh, no, no, lo empujó. Es como que parece que desaparezca porque se ha puesto como una nube negra. Pero no, no, lo empujamos y no pasa absolutamente nada. Pues nada, vamos a volver a intentar hasta que lleguemos a la meta, Rice. Pero creo que no funciona, ¿verdad? Baja, ven. No, no, si estoy detrás tuyo. Te vas a chocar. Te adelanta a mí. Vale, dale. Estoy, 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 estoy. Complicado, ¿eh? Es muy complicado. Vale, lánzalo. Vale, voy, 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 voy. Oh, sale un 1. ¿Por qué sale un 1? No sé. Ay. No, se va un hijo. Y salía un 20 ahora, ¿eh? Nada, realmente no funciona. En los mapas de carreras de conducción, el dado no funciona. Pero mira, Ray, ¿sabías esto? Mira, ¿eh? Sabías que si hago así... No puedo girar la cámara. Ah. Mira, ves por el... Mira, ¿has visto? Doy vueltas sobre mí mismo. Es como... Sí. Es como un juego muy famoso. El de plátano. De Mario, ¿sabes? Ya, ya. Y el emoticono de Tetris no funciona tampoco. Pues nada, seguimos igual. Pero bueno, se tenía que probar, chicos. El emoticono del dado. Sintiéndolo mucho, malas noticias. No funciona en estos mapas de conducción. Rice, muchas gracias por echarme un cable para grabar esto. Y poco más. Si quieres despedirte de la gente... Adiós, YouTube. Y espero que dejéis un like, por lo menos. Vale, genial. Rice, muchas gracias. Venga, chao. Venga, chao. Vale, chicos. Pues hasta aquí el vídeo. Un vídeo un poco improvisado. Pero realmente quería saber en qué mapas funcionaba este emoticono o estos emoticonos. Porque creo que es una mecánica que está... Es curiosa que han tardado tanto tiempo en implementarla, ¿no? Esto lo primero. Pero si me preguntas a mí qué te parece... Lo primero es que me parece la hostia. Me parece cojonudo. Pero creo que deberían de ponerlo un poquito más... Que fuera un poquito... Que entorpeciera más. Que fuera más tiempo, que te ralentizara más o algo así. Para que la gente jugara mucho más con estos emoticonos y jugara más este tipo de mapas. Y además, creo que en el creativo estaría muy bien que insistieran en el tema este, ¿no? De mapas, de carreras, estilo Hot Wheels, estilo Turbo Temple en el creativo, ¿no? Y con plátanos y tal. Creo que estaría muy bien. Creo... No sé si se me entiende lo que estoy diciendo. Y nada. Hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado, ya sabes, me regalas un pedazo de like. Si quieres que hagamos más cosas así o que lo hagamos diferente, coméntamelo. Que siempre te leo. Y ya está. No quiero alargar más el vídeo. Así que muchas gracias por todo. Un fuerte abrazo. Y como siempre digo, ¡Chao, chao! ¡Chao!